Portando carteles con mensajes escritos, se movilizaron esta gente pidiendo que frene esta situación. Hemos estado sufriendo por los 20 años que tiene la entidad comercial Capcana, hemos estado sufriendo acosos, persecución, violación de los derechos, amenaza de muerte. Somos personas con derecho y los derechos quieren ser violentados por una empresa llamada Capcana, la cual ha llegado allí hace 20 años, donde nosotros tenemos aproximadamente, que no se corresponde a que nosotros con nuestra familia, nuestros ancestros, han estado allí por más de varias décadas. Más de 43 familias, hay más o menos unas 400 personas que se derivan de estas 43 familias y que pertenecemos a la comunidad y tenemos derecho en la comunidad y necesitamos el apoyo del presidente para que se resuelva este problema. Comunitarios que viven en la cesión del suero del municipio de Higüey piden la intervención del presidente Luis Abinader para resolver esta problemática. Que Luis intervenga en esta situación porque no queremos que después hagan cosas mayores. Presidente, mande una comisión que es una parcela de 203 mil tareas donde hay terreno para desarrollar un turismo y para vivir los moradores de esa región. Necesitamos que el presidente nos ayude en esto. Si es posible que mande una comisión para que vea si es verdad que Capcana dice que nosotros no tenemos nada mejor ahí, que no tenemos nada ahí. Las familias que están denunciando el desalojo dijeron que son más de un millón y medio de metros cuadrados de donde pretenden desalojarlos. Martín Severino, Noticias Sumundo.